Bueno, pues el día de hoy me vine, aquí estamos Marcos y yo, estamos platicando, dialogando, bien a gusto, bien relax, bien tranquilos, pero hay algo que se me está ocurriendo. ¿Qué se le ocurre, papá? A ver, el domingo es día de tu cumpleaños. ¿Verdad? Vamos a festejarlo. Pero ¿por qué no me acompañas a comprar tu regalo, mijo? Pues, de una vez, ¿verdad? Sí, oye. Puede faltar muchos días, pero pues si quieres, de una vez. Es buena idea llevarlo a que compre su regalo a su gusto. ¡Oh, yo sé que va a tienda! ¡Vámonos! Yo sé que va a tienda ahí, vamos. Y ahí está barata, bueno, están en oferta las camisas, pero están chidas, muy bonitas. Bueno, pues vamos a ver qué compra este muchacho, a ver qué le gusta, porque aquí dice una cosa y ya les gusta otra cosa. Marquito, súbite a mi camioneta, nos vamos a ir en la mía. Bueno, vamos a dejar el perro en la casa de usted. Ey. Para que lo pida Javi o Adrián. Vamos, pues. Vámonos. Vamos, gente, aquí están las camisas que me hacen falta. Bueno, tengo bien muchas, pero siento que me hacen falta unas bonitas. Yo pienso que estás, hijo, yo pienso que mejor, yo tengo una idea. A ver qué, papá. Pero te la voy a decir fuera de cámaras. Marquito, ¿sabes dónde vamos? Vamos por una camisa manga larga, porque aquí es el tiempo de frío y vamos a ocupar de esas camisitas bonitas para los bailes y todo eso. Bueno, acá anda el hombre. Ya tiene rato y no se halla nada. Oye, yo he encontrado una paella acá la receta. ¿Ya te di atsuna? Cuatro. ¡Parta chida, papá! ¿Cómo ves? No, me encantó. ¿La quieres para usted de qué? Mira. No, pues agárrala para su cumpleaños adelantado. ¿Cómo ves? Y ahorita que están en descuento porque ya viene el tiempo de frío y se van a poner más caras. Está demasiado barata este. Es buena calidad. Tócala. Ajá, está bonita. ¿Se la lleva? Vámonos, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué pasa, papá? ¿Cómo se le hace? Ahora se ve muy bonita. Mira, se me hace mal. La camisa mejor porque la trataba como más chiquita. Pero mira. ¿Qué? ¿Puedes presumir la camisa? A mí se me hace muy bonita esa. Muy, muy buena calidad. A mí se me hace muy, muy bonita esta. Mira, papá, ya tengo unas que me quiero calar. Ah, pues vamos. Vamos a calártelas. Mira, papá, ya me calé mucho. Sí, ¿eh? Ah, qué bonita camisa. ¿No te vean la tela? Está bien bonita. No, esa. ¿Es la bonita, verdad? No, no. Y luego te queda bien con la barba. ¿Y esta cómo te la hace? Está bien. ¿No me queda por todas o me queda bien? Te ve bien, pero me gustó más la camisa otra. Ah, no, pues vos lo haces varias. Oh, no, está bien esa. Está bien esa. ¿Sí? Es más casualito con tus tenis y todo. ¿Está bonita? Sí, me gusta. Luego está con un pantalón de besita ya, chida. Ey. Yo estoy acá con mi chamarra. Estoy bien contento con mi chamarra. No sé si... Ah, vamos a ver, a ver si me sobra el presupuesto para comprar esta chamarra. ¿Está mejor, verdad? Ese parece artista, mijo. Está hermosa. Mira nomás. La telita. Y luego la telita. Es que bonito. Bueno, me voy a llevar tres. ¿Sí? Tú sabrás, tú, mijo. Tú eres el bueno. Bueno, usted me dijo como cuánto iban a estar y yo sentí que está bien. Bueno, mírate la otra, ¿qué te falta? No, ya son todas. Aquí te es como... Ah, la verdad. Se la dejó. Yo casi ya no tengo que comprar ropa para cuando vaya a México. Ya tengo todas. Agarré cuatro, agarré otra. Verde, bien bonita. Vete que se la grabamos, jefe. Muchas gracias. No, no, pues ahí estamos, mijo. Muchas gracias. ¿Vamos a comer? Vámonos a comer. ¿Vamos? Vámonos a comer. Llegamos a comer aquí al Chipote, ¿qué? Cuando yo hice 16, 17 años, yo trabajé aquí, ya para... Bueno, no en este restaurante, pero en un Chipote. Es que él sabe bien cómo está ahí adentro y por eso le encanta venir aquí. No, y la comida está muy fresca. Marquitos está pagando mi cuenta. ¿Qué tal? Vamos a comer. Eh, miren, una riquísima ensalada. ¿Ahí está? Agüita. Agüita. Joven, vamos a comer. A gusto. A gusto y sabroso. Miren qué bonito, aquí tenemos una plástica bien, bien perrona, bien interesante, y comiendo. Eh, qué bonito se siente comer. Yo me he enchulado. Con su hijo. Bien relajado aquí. Disfrutando el atardecer. Bueno, ya comimos, ya nos vamos. A ver, para, le voy a enseñar la chamarra que compro. A ver, sácala, mijo. A ver, ¿qué hay de chamarra? Mira. ¿Me la calo o me la calo? Calatela, calatela. Bueno, ¿cuál está la chamarra de mi papá? Esta, esta no es mía. Bueno, ahí estamos del grado, pero dice, la mía mejor, pero ya. Jajaja. Qué chuladera nomás, qué chuladera de pie. No, está armadosa esta chamarra, la verdad, se la recu. Bueno, jefe, muchas gracias por la ropa, la verdad, me va a haber puesta todos los días, porque fue a mi gusto. Y gracias, reta. No, pues ya vamos para la casa, porque ya hay que descansar. Ahí te dejo y vámonos para la casa a descansar. Gracias, jefe. Gracias, gracias. Ahí estamos. Ahí está. ¿Eh?